Bueno, vamos a hablar con Marcelo San Pablo, él es el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y del Urbanismo. Entregaron viviendas en Añelo, buenas noticias allí para Añelo. Marcelo San Pablo, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfa, nos los saludan. Hola, buen día Santiago, buen día Lorena. Un saludo a toda la audiencia. Buen día. Ojalá tengamos todos un buen día. Ojalá, ojalá así sea, pares e impares. Muy bien Marcelo. Sí, exacto. Bueno, ¿estuvieron entregando viviendas en Añelo? Sí, entregamos 40 viviendas, entregamos 40 a fines del año pasado y ahora otras 40. Y la verdad que estamos contentos porque en definitiva, más allá de la situación que se vive con el tema de la pandemia y con toda esta situación que es rara, se puede seguir avanzando con las obras y la premisa es, una vez que estén terminadas, entregarlas lo antes posible para que la gente pueda disfrutar de las mismas y mudarse y arrancar una nueva vida. Esto, Marcelo, se hizo con recursos de la provincia. No, estas viviendas como la mayoría se hacen con recursos compartidos. Bien. En este caso es una inversión de 120 millones de pesos, 90 millones puso la Nación y 30 la provincia. Más o menos esos son los porcentajes. Según las obras, hay obras en las que hay más inversión de provincia y un poquito menos de Nación y en otras va variando porque distintos componentes de la obra van cambiando las financiaciones. Así que nosotros tenemos que invertir más en nexos, en este caso no hubo tantos nexos, entonces por eso la proporción da eso, pero siempre es un financiamiento compartido. Así que la tierra es propiedad de la municipalidad, así que los tres estados trabajando juntos para estas soluciones habitacionales y seguimos trabajando en otras obras que se están construyendo ahí en este mismo momento en Añelo. Ahí Añelo, bueno, tengamos en cuenta que es una de las localidades cabeceras de todo lo que es el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Hay todavía una demanda importante de viviendas, ¿se prevé un crecimiento desmedido poblacional o no? ¿O se va a mantener, digamos, como una ciudad simplemente de apoyo, de logística para Vaca Muerta? Y Añelo es un poco particular, ¿no es cierto? Porque está muy sujeta al avance de Vaca Muerta. Obviamente es una ciudad que ha multiplicado su población, pero también tiene población que está por poco tiempo, ¿no? O sea, que no es definitiva. Así que, bueno, hay que pensar no solamente en soluciones habitacionales definitivas como en este caso, sino también en soluciones habitacionales momentáneas, como podría ser alquiler social y ese tipo de situaciones que es un lugar para practicarlo. O sea, mucha gente va por trabajo sin intención de quedarse a vivir en Añelo, pero también ese crecimiento hace que familias se tengan que instalar definitivamente porque obviamente la ciudad va a tener un crecimiento que se va a mantener en el tiempo. Así que, bueno, es una ciudad distinta, ¿no? Es una ciudad que realmente está en una situación, en un punto de inflexión donde va a crecer mucho, pero también hay mucha población que en su momento se va a instalar en Añelo, pero que después se ve trasladando. En tanto, el desarrollo de Vaca Muerta también lo vaya haciendo que prevé un traslado en el territorio, ¿no? Así que es una situación un poco especial que hay que tenerla en cuenta con distintas maneras de abordar la solución habitacional. Claro, y los costos de la tierra también supongo que se habrán elevado, digo, en el mercado privado, ¿no? Sí, en el mercado privado sí, y bueno, pero acá en este caso nosotros estamos, porque nosotros estamos construyendo, estábamos construyendo 300 viviendas en Añelo, entregamos 80 hasta ahora. Y en los próximos meses vamos a seguir entregando las restantes, porque están todas avanzadas, en distintos grados, pero están avanzadas. Y toda la parte alta, toda la parte de la meseta, que es donde se están desarrollando estos complejos de vivienda, ya se hicieron plateas en su momento, se hicieron casi 200 plateas. Son tierras del Estado, que el Estado puso a disposición. Ahora sí, en el mercado privado de la tierra, obviamente la tierra tiene un valor muy alto, porque también se busca para emprendimientos relacionados con la industria petrolera. Marcelo, el plan Procrear que anunció Alberto Fernández, ¿pasa por el IPBU? ¿Tuvieron alguna novedad o no? ¿Es directamente Nación con quienes llegan a ese crédito, digamos? Sí, la inscripción es en Nación, claramente. Los criterios de adjudicación son de Nación, claramente. Lo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto es en la disponibilidad de suelo. En eso sí estamos trabajando, pero los créditos para la construcción de las viviendas se hacen directamente entre el beneficiario y Nación. Hay un trabajo conjunto, pero en definitiva siempre se manejó así Procrear. Es un fideicomiso. Sí, nosotros estamos informados. Hemos tenido avances con respecto a la primera etapa, porque el asunto es saber quiénes son los beneficiarios, porque en definitiva seguramente hay gente que está demandando también vivienda a nuestro sector. Entonces también es bueno que esas personas que obtengan el financiamiento sean dadas de baja de la base de datos general. Bien. Marcelo, ¿hay algún número? Porque se tira mucho número de lo que es el déficit habitacional, o por lo menos así se lo menciona en términos técnicos, en la provincia. Bueno, hay números de los más variados. ¿Hay algún estudio reciente con respecto a la cantidad de viviendas que faltarían para cumplir el crecimiento demográfico de la provincia? No, mira, se va a saber con el Censo 2020. Yo no sé si se hará contra este lío, pero bueno, es un tema que si no se hará en el 2020, se hará en el 2021, pero obviamente el Censo debe hacerse porque aporta datos muy importantes. Imagínate que nosotros nos seguimos basando en datos del Censo 2010 con proyección a 2020. Neuquén ha cambiado muchísimo. O sea, Neuquén en 10 años ha tenido cambios importantes, ¿no es cierto? Sí, si no nos alcanza un Censo cada década con el ritmo que tiene Neuquén. No, no, evidentemente no. Entonces se hacen proyecciones, que la gente está ahí, Tiquicenso, trabaja fantásticamente, pero no se mide el déficit habitacional en los censos. El gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, estaba trabajando sobre incorporar en las preguntas el déficit, porque la pregunta es ¿qué es el déficit? No es fácil de definir qué es el déficit. Porque una persona puede alquilar una vivienda toda la vida y no está en déficit, ¿sí? Sí, lo que nosotros tenemos es demanda. Entonces nosotros tenemos más de 26.000, 27.000 viviendas que nos demandan, que la gente se inscribe como probable beneficiario, de las cuales no todos pretenden ser beneficiarios, no es eso, sino que se inscribe en algunos casos porque es una posibilidad. Claro. Pero bueno, ese es el dato que nosotros sí manejamos con certeza. Entonces yo cuando se habla, se tira 70.000, de repente 80.000 viviendas y bueno, la verdad que se dice sin ningún dato cierto, perfectamente puede ser, es una ciudad que crece, es una provincia que crece muchísimo, y sobre todo en el conurbano, en lo que es Neuquén Plotier Centenario, digamos, es el crecimiento muy grande por el arrastre que genera vaca muerta. Claro, sí, sí. Esto tiene que ver con que la mayor cantidad de servicios están en este lugar y la gente se instala a vivir en este lugar y viaja. De hecho, en épocas de auge de vaca muerta, la ruta 7 es un... Sí. Una tráfica, un vehículo así de transporte, uno dice tráfico y creo que no hay más tráfico. Unas tráfico, una atrás de la otra, yendo a Añelo, yendo a la gente que trabaja en ese lugar. Entonces, evidentemente, hay una gran cantidad de personas que se instala en las ciudades con más servicios para la familia, para trabajar. Así que, seguramente el déficit es importante. Pero, insisto, a mí no me parece bien que pueda dar un número que desconozco. Claro, claro. Si te puedo hablar de la demanda, eso sí, porque tengo los nombres y los apellidos de las personas que lo solicitan. Marcelo San Pablo, te agradezco, te agradecemos muchísimo el contacto. No, a ustedes, que tengan un buen día y un buen programa, que estén bien, gracias. Igualmente, gracias. Marcelo San Pablo, el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de Neuquén. Entregaron, entonces, 40 viviendas en Añelo, que según nos contaba, ya suman las primeras 80 entregadas allí en esa localidad cabecera de los no convencionales que está, seguramente, creciendo a pasos agigantados. El precio de la tierra sube, obviamente, se va transformando en una ciudad que, bueno, que seguramente se va a transformar en mediana dentro de poco tiempo. Es chica, se va a transformar en mediana. Ojalá que crezcan ciudades por fuera de lo que es Centenario, Plotino y Neuquén Capital, porque vamos a salir esta macrocefalia, como dicen los que estudian la cuestión de la población. Estamos todos concentrados aquí, estamos todos apiñados acá en la confluencia. Bueno, la idea es que empiecen a crecer otras ciudades y que empiecen a ayudar a descomprimir la distribución territorial de la población en nuestra provincia. Allí estaba entonces Marcelo San Pablo, titular del IPBU.